Gente, fíjate que la gente tiene la oportunidad de votar a través de la red social Facebook, lo que es Televisa Monterrey.tv Bueno, pues ahí tienen la oportunidad de votar por una de las maravillas de nuestro estado de Nuevo León, que hay tantas cosas tan bellas en este estado Y la gente ha tenido la oportunidad de votar y la verdad es que hemos tenido bastantes votaciones ya Excelente, oye, me parece una muy buena idea y en esta ocasión vamos a conocer un lugar que se llama Matacanes Así que bueno, tenemos una nota muy especial y queremos que nos acompañen ustedes para disfrutarla y para ver de qué se trata, ¿te parece? Me parece perfecto, esta puede ser una de las maravillas de Nuevo León Vamos a verla Es una aventura extrema que usted puede y debe vivir ¿No lo conoce? Aquí se lo mostraremos Cuidado, puede ser riesgoso Es el recorrido Matacanes, un viaje que mostrará la razón de llamar a Monterrey la ciudad de las montañas Para ello, qué mejor que adentrarnos a la Sierra Madre Oriental Donde descubriremos el balance perfecto entre paisajes, naturaleza y adrenalina Una aventura ampliamente riesgosa sin el equipo necesario y sin un guía certificado Por ello, las noticias lo realizó con el apoyo de expertos de GeoAventura Y por fin llegamos a donde va a iniciar el recorrido Estamos en GeoAventura Resort Hemos recorrido una hora veinte aproximadamente de caminos, son 27 kilómetros Aquí vamos a equiparlos y vamos a desayunar lo que ellos nos indiquen El Cañón de Matacanes tiene una distancia de aproximadamente nueve kilómetros Desde la confluencia de los ríos hasta llegar a otro paraje llamado Las Adjuntas Aquí encontrará cascadas de 30 metros de altura En el mismo lugar concluyen dos ríos Uno proveniente de Potrero Redondo y el otro de un lugar de nombre La Camotera El Cañón de Matacanes pareciera un parque acuático extremo Que cuenta con fosas en las cuales se debe saltar desde uno hasta 12 metros de altura Por ello, el recorrido debe realizarse en compañía de gente especializada Certificada por la Secretaría de Turismo de Nuevo León Y que cuente con los permisos correspondientes del Parque Nacional Cumbres de Monterrey Si bien Matacanes es un recorrido hermoso y emocionante También puede ser trágico si no se toman las debidas precauciones El alimento ingerido antes de comenzar el recorrido es de suma importancia El camino será largo y requerirá esfuerzo Aquí vamos a disfrutar de los alimentos El desayuno es más que nada energético A base de fruta, panes, mermeladas Todo lo que nos pueda dar mucha energía Las recomendaciones continúan El equipo de seguridad y la ropa a vestir son pieza clave en esta aventura Entre el equipo incluye el wetsuit que es el traje de neopreno El chaleco salvavidas, el casco, el cinturón con pañal y por supuesto el arnés de seguridad En el atuendo recomendado por los expertos va el chor resistente Camisa ligera, calcetones gruesos y elásticos Calzado cómodo y ropa interior cómoda De preferencia traje de baño Existen personas que ofrecen un servicio que pareciera económico Pero que al carecer de experiencia y equipo necesario podría costarle mucho más caro Recorrer el cañón de Matacanes no es un juego Recordemos que tan solo en la Sierra de Santiago elementos de protección civil estatal Realizan en promedio 6 a 8 rescates anualmente De aquí es un solo paso, no se necesita impulsos, ok Va Las lesiones normales son con grupos que no vienen con guías Y por supuesto en algunas ocasiones se presenta incluso en los grupos con guías Pero sobre todo cuando las personas no atienden bien a las indicaciones de los guías Mañana le compartiremos la experiencia de vivir esta aventura No se lo puede perder, lo esperan saltos al agua, nado, rapeles, toboganes naturales, jiji y más En las cámaras Javier González y José Franco En la edición Carlos de Luna Abigail Arredondo, Noticieros Televisa ¿Qué tal? Pues ahí es un lugar para que la gente vote Porque la verdad está padrísimo y a mí se me antojó un clavadito, ¿no? Claro, un lugar extremo, un lugar natural y por supuesto un lugar de Nuevo León Uno de los muchos lugares que pueden ustedes votar para que sea una de las 7 maravillas de Nuevo León